Bueno, hemos comprado unas sardinas en el mercado que estaban bastante bonitas y vamos a hacer un escabeche, pero sin espinas, un escabeche del señorito, que podríamos llamarlo. Vamos a filetear las sardinas y vamos a hacer un escabeche que nos lo comeremos mañana porque hay que dejar que repose un poquito. Así que vamos a ello, bueno, con una cerveza, como siempre, y nos ponemos en la cocina. Venga, hasta ahora. Bien, lo primero que haremos para hacer el escabeche de filetes de sardina es limpiar la sardina, hacer los filetes. Tenemos un bol con hielo, con agua fría, para que se mantengan firmes los filetes y ahora vamos a filetear la sardina. Cogemos por detrás de la gallita, giramos el cuchillo y tiramos hacia atrás. Ya tenemos un filete y el agüita. Damos la vuelta, giramos, cortamos, hop. Retiramos, si tiene algo, y aquí, ya tenemos otro. Vamos a hacer la siguiente. Así. Cortamos al agua. Súper fácil. Este de hacer los filetes es súper fácil. Lo ponemos ahí, que se desangrará y será la mar de lleno. Mirad esta, qué maja. Bueno, y la última. Aquí la tenemos. Ahí. Y otro filetín. Perfecto. Vamos a dejarlas ahí un momentito. ¡Uh, qué fresquita que está el agua! Está fresquita, fresquita este agüita. Bueno, vamos a limpiar un poco y enseguida continuamos. Bueno, ya tenemos los filetes hechos. Ahora vamos a limpiarlos un poquito. Vamos a quitarle las espinitas. Así. Quitamos también la de aquí, la del lomito. Y guardamos nuestros fantásticos filetes para después. Miren este que bien ha salido. Por aquí. Retiramos este de aquí. Ahí, perfecto. Bueno, ya lo tenemos casi todo listo. Tenemos las gruditas, el pimiento, la zanahoria, la cebolla, el tomate, los ajos, un poquito de pimienta, la sal y nuestras sarnillas. Así que vamos a empezar a limpiar todo esto. Vamos a ponerlo aquí. Basurita. Bien, el ajo lo haremos así alargadito, que queda más guay. Perfecto. Ya tenemos el ajo. Ahora vamos a poner un poquitín de pimiento. Pondremos un pelín. Más o menos. Así será suficiente. Damos las pepitas. Y vamos a cortarlo también a tiras. Así a tiras. Muy bien. Bueno, y ahora un poquitín de cebolla. Partimos. Quitamos el exterior, que queda muy feo y además es duro. Ahora reservamos basura. Y vamos a hacerla en juliana, muy finita. Bueno, ya tenemos la cebollita. Bueno, ya tenemos la cebollita. Y ahora, ya tenemos la cebollita. Y vamos a hacer unas láminas. Así, ya tenemos esto. Ya lo tenemos bien calzado. Y ahora solo tenemos que ir haciendo láminas. Muy bien. Y aquí haremos unos cuadraditos. Hacemos unos cuantos cuadraditos. Y los dos últimos. Ya lo tenemos. Eso nos queda el tomate. El tomate haremos unas rodajitas, que las colocaremos arriba del todo. Tomate es una de las hortalizas que, bueno, es una fruta, dicen. Que desafila el cuchillo una barbaridad. Bueno, ya tenemos el tomate. Y todo por aquí. Bueno, vamos a montarlo todo. Entonces, lo que haremos será, primero, poner una pequeña camita de cebollita. Un poquitín de pimiento. Dos o tres granitos de esto. Un poquitín de zanahoria. Así. Y pondremos la hoja de laurel aquí. Junto con un poquitín de pimienta. ¿Vale? Salamos un poquito. Muy poco, ¿eh? Porque vamos a ir echando sal. Y ahora lo que haremos será ir poniendo las sardinas aquí dentro. Vamos a ir colocándolas. Una. Otra. 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 Vale. Así, más o menos. Bueno, echamos un poquito más de sal. Salamos. Y ahora ya echamos a casco porro la verdurita. Sí, vamos echando la verdurita. Así por encima. Ya. Así. Unas cuantas pimientitas más. En sal. Y terminaremos de poner las sardinitas. Poniéndolas así. Perfecto. Ya lo tenemos. Un pelín de sal. Y ahora acabamos con el tomate. Aquí. Así. Bien puestecito. Un pelín de sal. El tomatín. Y ya lo tenemos. Vamos a poner ahora como una parte de vinagre. Y como sería medio vaso o algo así. Una partecida de vinagre. Sin miedo, ¿eh? Que lo escabeche. Porque aquí quieres vinagre. Para que se conserve. Además le da un saborcito muy bueno. Ahí. Voy echando un poquito más. Muy bien. Y ahora. Cubrimos con el aceite. Bueno, más que cubrir. Porque esto va a sol... La sardina va a echar un poquitín de agua. ¿Eh? Líquido. ¿Eh? Y eso va a hacer que lo terminemos rellenando. Así. Ya lo tenemos. Vamos a ponerlo al fuego. Suave. Fuego suave. Y lo vamos a dejar tapado. Y justo cuando empiece a hervir. ¿Eh? Cuando empiece a hacer flup, flup, flup. Lo apagaremos y lo dejaremos reposar. Vamos a ponerle la tapita. Y aquí. Vigilaremos. ¿Eh? Para que cuando empiece a hervir. Podrá apagarlo. Ponemos el fuego muy suave. ¿Eh? Ya comienza a hacer un poco de chup, chup por aquí. Lo dejaremos así cinco minutillos. ¿Eh? Y retiraremos del fuego. Bien. Apagamos el fuego. ¿Eh? Ya lo tenemos aquí. Que ya ha hecho chup, chup. ¿Eh? Y lo dejaremos reposar. Bueno, y aquí tenemos el resultado del escabeche del señorito. ¿Eh? Con sus jardinitas ahí puestas, sin espinita. Y su verdurita a un lado. Espero que os guste. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!